Amigas, amigos de Récord, gracias de la comunidad de Récord que nos acompañan No sé si ya vieron el balón de Récord, ¿Usted ya lo vio o no? Está padrísimo, pero hay que ganárselo, pero está padrísimo Ayer lo vimos y ayer en la noche lo vimos Y ayer en la noche nos fuimos a ver a los Pumas contra el América, al Estadio Azteca Fuimos a ver a Pumas contra el América, al Estadio Azteca, nos fuimos a Alejandro Gómez Nos fuimos Miki Guidobro, mi hijo Diego, su servidor, la familia de Alejandro Estuvo padrísimo, ¿no? Pero bueno, pero la verdad que estuvo medio O sea, yo ayer platicaba con Carlos Flores y digo La afición mexicana somos muy facilitos Porque aplaudemos todo el juego, gritamos y no sé qué Y cuando acaba medio tiempo o el partido, nos damos cuenta de que fue horrible Y entonces empezamos a hacer en pleno desarrollo del partido Llega el medio tiempo y todos, buh, buh, ¿no? Pero durante 45 minutos nadie dijo nada Más bien buscábamos como la música, la posibilidad de que hubiera emoción en el juego Bueno, este, no fue un buen partido Yo entiendo que sobre todo a Pumas le ha pesado mucho la ausencia de dos jugadores De tres jugadores que son muy importantes, ¿no? Que es Israel Castro, Efraín Juárez, que verdaderamente es un fenómeno Sube y baja Y alguien que ha, que alguien que tiene mucha velocidad Pero sobre todo ha demostrado una gran capacidad futbolística Que es, este, Barrera El América no tuvo, no se notaron sus ausencias, ¿eh? Porque no me vengan a decir que el topo de Valenzuela hace mucha falta Y no me vengan a decir que Ochoa hace mucha falta Sobre todo porque ayer Navarrete le paró uno a Palencia que parecía ole ¿Qué es lo que pasa? El América sigue sin ganar, sigue sin ganar cuando debe ganar Es que mire, así es todo en la vida y el fútbol Uno debe de ganar en el momento en que uno requiere de ganar Ganar siempre, estar siempre en competencia Pero fíjense, si el América ha ganado ayer Se coloca en segundo lugar de su grupo Porque el Morelia vino inopinadamente a perder Contra Jaguares en su propia casa Que fue rarísimo eso, extrañísimo Y el Pachuca empató, ¿eh? El América hoy la ganó ayer para arriba Pumas sabía que tenía que jugar con el juego Es decir, Pumas le expulsaron a un jugador Que además, la verdad, qué actitud tan responsable Responsable del jugador expulsado Le sacaron la segunda tarjeta El hábito no se dio cuenta Alguien de la América le dijo Y entonces el tipo cuando dijeron Aquí está la roja se salió Descoordinado en la América Me digan lo que me digan Se ve desde un palco, lo entiendo Desde lejos Pero descoordinado en la América De repente, si no es el Rolfi Montenegro Que en verdad es un gran jugador No veo por dónde se puede hacer Y no es solamente la ausencia de Cabañas Yo decía ayer, bromeando El América ya no depende de Cabañas Ahora depende del Rolfi Montenegro Pues sí, es que no depende de depender Tan técnicamente de un jugador Y Pumas en lo suyo, ¿eh? Luchando De repente no gusta Pumas Pero yo entiendo que También, pues este torneo Da para ahora especular Da para jugarse el todo por el todo Para ahora especular Yo creo que fue un 0-0 horrible No fue tan bueno como se pensaba Seguirán sufriendo los americanistas Yo creo que Pumas ya está más caminadito Pero sí creo que el América sufriría Yo no veo como está jugando Que le pueda ganar al Monterrey E incluso al Santos aquí Va a tener que hacer mucho Pero con lo que trae En cuartos de final o semifinal Si es que llega Va a ser fácil presa de equipos Que tengan más orden Más organización Y sobre todo más disposición De repente yo no entiendo Por qué no hacen un gran esfuerzo Los jugadores Como el que hizo Rossinelli ayer Ayer hizo un gran esfuerzo Corría, iba para un lado Para otro lado Señor Chucho Ramírez Yo soy aficionado, ¿eh? Yo que usted hubiera sacado A Pavel Pardo Y hubiera dejado a Rossinelli ayer Pero entiendo que luego Las jerarquías o las presiones pesan Bueno Bien por los Pumas En cuanto a lo que ganó Y bien por el América Porque como sea Se ha perdido Uff Uff ¿Para qué quiere? Ahora sí Televisa tiembla Bueno Pásenla bien Adiós Saludos a la comunidad récord Chau 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 Chau